ADN Stream es un sitio genial. Es desde mi punto de vista la mejor televisión online que hay ahora mismo, por delante de Metacafés, YouTubes, etc. Y lo más interesante de este proyecto es que es español. ADN Stream es la televisión mutante. ¿Qué significa la televisión mutante? La persona X que tiene estos votos y que le gustan estos contenidos va a recibir el contenido tal, único para él, mientras que otra persona que tiene un perfil un poquito distinto recibirá otros contenidos un poco distintos. Esto rompe con el modelo genérico de una televisión normal que emite lo mismo para todas las personas, mientras la televisión mutante lo que hace es emitir un contenido único para cada persona. ADN Stream surge después de haber analizado un mercado y un entorno global. Toda esa realidad que vimos en el entorno competitivo, unida a las posibilidades que brinda la inteligencia artificial a la hora de organizar los contenidos, nos hizo lanzarnos por este proyecto. Que no es más que poner orden en toda la masa de contenidos que hay gratuitos y genéricos por Internet. La diferencia es bastante sustancial. La diferencia es que sin hacer prácticamente nada, bueno, se puede hacer a la carta, se puede buscar el contenido que a cada uno le guste más y disfrutar de él, pero simplemente valorando los vídeos que más van gustándote, el sistema aprende. Y ya no tienes que ser tú el que tengas que ir buscando la información, sino que es el propio sistema el que te la va emitiendo y tú la vas valorando. Con el paso del tiempo se van a imponer clarísimamente estos sistemas de recomendación y probablemente se consuman cada vez más vídeo y más contenidos audiovisuales de vídeo a través de Internet y no tanto a través de televisión. Probablemente las dos plataformas tendrán a converger y Internet que ofrece muchísimas más posibilidades y sin tener las limitaciones de lancha de banda, al final triunfará porque hay infinito contenido y se puede conectar de una forma más eficiente. Nosotros lanzamos en el mes de junio ADN Stream, la plataforma en castellano, y en tres meses hemos ido creciendo muy rápido en audiencia. Ahora mismo estaremos cerca de los 10.000 usuarios mensuales, empezará a alcanzar cifras de millones dentro de poco.